Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca, porque en estos instantes de publicidad ha habido ya una discusión muy acalorada con el tema de los indultos. Pero antes de nada, vamos a presentar a nuestros invitados a mi mano derecha, con un traje gris y una alegancia impecable, don Roberto Centeno, alias don Centeneitor. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, don Roberto? Pues nada, muy bien, muy bien. Todo muy bien, ¿no? Hoy ha llovido todo lo que ha querido, ayer, y bien. Es importante que yo para el campo. Y también con nosotros nuestro querido Fernando Martínez de Almado. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches, muy bien, muy bien. Razonablemente bien. Razonablemente bien. Hoy no está enfadado. Sí, sí, sí. Claro, por supuesto que sí. Bueno, bueno, pues a ver si aquí... Por supuesto que sí. Hacemos que se guste. Tenemos razones para enfadarnos, además. Usted, pues, aunque siga enfadado, pero por lo menos pasa un rato a la hora de verle. Bueno, eso desde luego, aquí en esta casa sí, siempre. Y amigos, vamos a empezar, aunque las noticias, pues es verdad, a veces es para enfadarse, pero por lo menos tenemos el mundo a rojo para desquitarnos, porque esto es casi un tratamiento psiquiátrico en el sentido de que podemos decir lo que queramos, que otras televisiones no nos dejan escuchar. Y vamos a empezar a hablar de gente, de gentuza. Estamos hablando de tipos que defienden asesinos y que están en el Congreso de los Diputados. Nada más y nada menos del diputado que defiende los insultos al rey. Fue abogado del asesino Lanza. Jaume Nassens es el diputado de En Común Poder que encabeza la escalada parlamentaria que va a lograr que se despenalicen con el respaldo del Partido Socialista Obrero Español las ofensas al rey, a las instituciones del Estado y a los sentimientos religiosos y que, por ejemplo, las amenazas del rapero Pablo Hasel a la Guardia Civil o a los políticos con nombre y apellidos dejen de tener consecuencias legales. Con la reforma del Código Penal, ya en trámite, tampoco será delito en el atracimiento del terrorismo, lo que dará barra libre a los homenajes de asesinos y otro tipo de actividades vejatorias para las víctimas que, paradójicamente, han merecido incluso las advertencias de la Unión Europea. Asens se sale así con la suya, pero a nadie le sorprenderá su empeño de extender cheques en blanco a los exaltados sin repasar su currículum marcado por su alineamiento con algunas de las peores posiciones. Fue este tipejo, amigos, atención, este tal Asens, en su calidad de abogado, quien se encargó en el inicio de la defensa del criminal Rodrigo Lanza, juzgado primero por dejar parapléjico a un guardia urbano en Barcelona y, posteriormente, por asesinar en Zaragoza a Víctor Leiner, bateado por utilizar unos tirantes con la bandera de España. Atención, amigos, que este Asens, este engendro político, también hizo una declaración cuando era teniente alcalde en Barcelona diciendo que el asesino de Víctor Leiner, Rodrigo Lanza, pues había sido un represaliado político, básicamente, porque había sido represaliado por el sistema. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuestas. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué opina que haya personajes tan siniestros en el Congreso de Diputados, defensores de asesinos, defensores de lo peor que pueda haber en esta sociedad y que, bueno, pues que vayan a despenalizar por todos estos delitos? Uno de ellos es la vejación, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo. Bueno, fijaos, estaba justo recopilando aquí de hemeroteca, porque yo me acordaba que en la investigación que realizó la Guardia Civil por el tema del 1 de octubre, Jaume Asens apareció. Y os leo literalmente la noticia que sacamos en su momento, en OK Diario, porque ya no es una cuestión de a quién defienda, es una cuestión de qué hace o qué hacía. Bueno, pues os leo literalmente. La Guardia Civil ha ampliado, esta noticia era del 7 de diciembre, la órbita de investigación del 1 de octubre, para incluir a una de las personas de máxima confianza de la alcaldesa de Barcelona, Jaume Asens. Se trataba, en aquel momento, del cuarto teniente de alcalde de Ada Colau, una persona que mantuvo contacto directo con Marta Rovira en las fechas previas al 1 de octubre y que aparece retratado en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil. La Guardia Civil mantiene la sospecha de que Jaume Asens, en esas conversaciones, era él la persona que mantuvo contactos para poner a disposición de la organización del 1 de octubre centros o locales públicos del ayuntamiento y ponerlos a disposición de las votaciones ilegales. Estamos hablando de una persona que, según la Guardia Civil, y por esas conversaciones, formaba parte, o por lo menos estaba al corriente, e incluso ofreció determinados medios para desarrollar el 1 de octubre, un golpe separatista. Ya no es cuestión, Jesús Ángel, únicamente de qué es lo que defienda, ya no es cuestión de qué clientes tenga, es cuestión de qué persona es. O sea, estamos hablando de una persona que defendió la huida de Puigdemont, estamos hablando de una persona que defendió que tenían que dar fuera del alcance de la justicia los golpistas del 1 de octubre, y estamos hablando de una persona que estuvo coordinado y ofreciendo medios para poder desarrollar un golpe a la Constitución. Esta es la gente de la que estamos hablando. Jaume Asens forma parte de la sección o de la facción más radical del separatismo que ha estado respaldando sistemáticamente el golpismo. Carlos, y bueno, ¿cómo se come ahora, bueno, la verdad que con este gobierno, que el enaltecimiento de terroristas, que el señor Hasen pueda decir las barbaridades que dice, que, por ejemplo, se pueda insultar amenazando de muerte a periodistas, a quien sea, o sea, va a haber, digamos, carta libre para toda esta chusma de violentos y, lógicamente, esto es un daño brutal que se hace a la democracia y al Estado de Derecho, ¿no? Mira, yo solamente voy a decir una cosa. En las negociaciones que se han mantenido, que se están manteniendo y que se van a seguir manteniendo por los indultos, no se está hablando exclusivamente de indultos a los golpistas condenados por el Tribunal Supremo por el 1 de octubre. Una de las reclamaciones que ha realizado Pere Aragonés, que las ha realizado Junts, etc., es decir, la han realizado los dos grandes partidos separatistas y mi decir tiene que, obviamente, los respalda la CUP, una de las reclamaciones, y además lo mencionan ellos de una forma cuantitativa, habla de que tienen que ser exonerados de cualquier acción judicial las 3.300 personas que en estos momentos mantienen o investigaciones o están en procesos o directamente han sido condenados por acciones y delitos relacionados con el separatismo. Lo que quiero decir es que en esa negociación no va a entrar exclusivamente lo que ya hemos visto. Lo que va a entrar es sacar de las salas de los tribunales de justicia a las 3.300 personas, algunos de ellos CDRs, algunos de ellos factores totalmente determinantes para el control de las calles, algunos de ellos, por cierto, el comando terrorista de CDR, de los cuales la Guardia Civil en su investigación ya ha retratado que querían atentar contra Pablo Casado y les ha retratado y les ha mostrado incluso en grabaciones elaborando explosivos. Todos ellos forman parte de esos 3.300 de los cuales los partidos separatistas le han pedido. A Pedro Sánchez exactamente igual que el que tiene que dejar libre de cualquier acción judicial a los golpistas condenados por el Supremo, a todo el resto. Es decir, estamos hablando de toda una tropa de violentos, de delincuentes, de personas investigadas, a los cuales en estos momentos está esa petición encima de la mesa. Yo os traslado la pregunta. ¿A vosotros qué creéis? ¿Que lo va a aceptar Pedro Sánchez o que no? Pues seguramente que lo acepte Pedro Sánchez, al igual que lo ha aceptado, está aceptándolo el presidente de la COE, que ya ha dicho que si las cosas se normalizan, bienvenidos sean los indultos. Yo creo que esto es un ataque directo a toda la sociedad española y sobre todo a los empresarios españoles que este tipo sigue siendo presidente de la COE y que diga estas cosas, que los indultos son buenos para normalizar. No sé qué se va a normalizar. ¿El golpe de Estado? Bueno, sí. El día que los Estados de Derecho y los países civilizados normalicen la violación legal, ese día se habrán convertido en selvas. Y yo simplemente le trasladaría a Antonio Garamendi, persona que además conozco y con la que yo he mantenido una relación bastante cordial, pero yo le trasladaría un mensaje. ¿De veras las empresas van a poder funcionar en una voladura del Estado de Derecho? ¿De veras ese es el entorno de facturación que ellos creen o en el que ellos creen? Y luego un consejo que yo creo que es muy básico. Que yo sepa la patronal, que además tiene definidas sus competencias constitucionalmente, la labor que tiene que desarrollar es la de defensa de las empresas. No sabía yo que se había convertido en un partido político y menos aún que se había convertido en un partido político que desafiaba el Estado de Derecho, que desafiaba la ley y que desafiaba la Unidad de España. No lo sabía yo. La verdad es que acabo de tener una noticia de lo más esclarecedora con respecto a aquello en lo que se acaba de convertir la COE. Sinceramente me parece un posicionamiento lamentable. O sea, literalmente lamentable. Es imposible que las empresas que viven de la defensa de la libertad, de la libertad de empresa, de la libertad de enriquecerte, de la libertad para crear empleo, en estos momentos tengan a una representación que lo que está clamando es que si una persona incumple las leyes, viola todo el orden constitucional, desafía al propio Estado, intenta romper la unidad del Estado, la unidad de España y por lo tanto también la unidad de mercado, lo que hay que hacer es que si se arrepiente hay que perdonarle. ¿Ese es el tipo de justicia en el que cree en estos momentos la patronal? Yo espero que este señor se retracte de lo que acaba de decir, porque es de una gravedad máxima, sobre todo por una cuestión. ¿Qué es lo que hay detrás de que una persona pueda adoptar este planteamiento? ¿De veras le está presionando el Gobierno de tal manera que para que cuatro, cinco, dieciséis empresas reciban parte de los fondos europeos tiene que convertirse en esto? ¿De veras? ¿Esa es la cualidad de un presidente de la patronal? Lo dudo muchísimo, porque desde luego eso ni defiende España, ni defiende la Constitución, ni defiende las leyes, ni defiende a las empresas. Voy a hacer una última pregunta, y así ya tu respuesta va a iniciar el debate que a continuación voy a dejar aquí en la sala. ¿Su Majestad el Rey se tiene que negar a firmar los indultos? ¿Sí o no? A ver, yo lo digo abiertamente. Mi Majestad el Rey y Nuestra Majestad el Rey no pueden negarse legalmente a firmar esos indultos. No pueden. Vamos a ver, esos indultos son concedidos por una prerrogativa del Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que tiene que motivarlo, pero no deja de ser una prerrogativa del Ejecutivo. El informe que hemos visto del Tribunal Supremo es un informe que es necesario solicitarlo, pero no es de obligado cumplimiento. En el momento en el que apruebe o decrete este Gobierno esos indultos, lo que va a ocurrir es que van a recibir un recurso, ya lo ha anunciado Vox. Van a ser planteados ante el Tribunal Supremo. En el momento en el que el Tribunal Supremo diga lo que yo creo que va a decir, que es lo que yo estoy defendiendo, porque yo creo que es meridianamente claro desde el punto de vista constitucional, en caso de que el Rey decidiera cualquier tipo de planteamiento, en contra no estaría yendo exclusivamente lo que le marca a la Constitución como obligación de neutralidad y de respaldar los actos que cada uno tiene como competencia suya. En este caso, esos indultos son competencia del Ejecutivo. Sino que estaría o habría ido incluso en contra del Tribunal Supremo. Yo sinceramente creo que si le pedimos eso al Rey, le ponemos en una situación imposible desde el punto de vista de derecho positivo, pero imposible desde el punto de vista de defensa suyo, porque sería atacado por todas partes. De hecho, Isabel Díaz Ayuso en ningún momento dijo lo que está diciendo la izquierda. Isabel Díaz Ayuso lo que planteó era que menuda papeleta en la que le habían dejado al pobre Rey, cosa que yo respaldo al 100%, pero sinceramente, desde un punto de vista jurídico e incluso de estrategia de defensa de la monarquía, lo cual lo respaldo al 1000% esa defensa de la monarquía, sinceramente ni creo que lo pueda hacer, ni creo que en estos momentos deba dar un paso en falso que le situase con debilidad para un ataque por parte de la izquierda, porque volaría en la institución monarquía. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Mañana te vemos a las 22 horas con España Cuestas, además en un super programa, que lo sé de buena tinta, donde vas a traer varias exclusivas que nadie se lo tiene que perder, ¿no? Exacto, ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, cuídate mucho. Y vamos a continuar. Don Roberto Centeno, ya hemos entrado en debate. ¿Estaba usted cuchicheando con don Fernando Martínez de Almao? ¿Se tiene que decir que se calmen? Pero ya empieza el debate. En su opinión, pregunta de frente, ¿el rey tiene que firmar los indultos, sí o no? Vamos a ver, yo no soy jurista y, por lo tanto, mi opinión en este sentido vale muy poquito. Lo único que puedo decir son dos cosas. Primero, si yo fuera el rey, no lo firmaría. ¿Y qué haría para no firmarlo? Haría exactamente lo que hizo el rey balduino. El rey balduino de Bélgica, como ustedes saben, y si no lo saben se lo digo yo, era un católico ferviente y en un momento determinado le plantea el parlamento, bueno, el gobierno belga, aprobar la ley del aborto. Él dice que como católico eso no lo puede aceptar y, por lo tanto, lo que hace es dimitir durante 48, 72 horas y lo firma el parlamento. Por otro lado, si el rey piensa que firmando lo que le dé la gana a esta chusma canalla de enemigos de España le van a perdonar la vida y no van a ir a por él y la izquierda no va a ir a por él, porque dice, no, es que la izquierda se echaría encima de él. La izquierda se va a echar encima de él en cualquier circunstancia. Porque, como decía, esto lo traigo para luego que estaba en la programación de hoy hablar de la memoria histórica y lo que decía Stanley Paine que el socialismo español, que es el más radical y sectario de Occidente y el comunismo bolivariano, que es la hez de la hez de la izquierda mundial, está obsesionada con deslegitiminar a la monarquía parlamentaria establecida por la Constitución de 1978 y quiere reemplazarla por una república radical tipo Venezuela. Por lo tanto, aquellos que dicen no pongamos al rey en una situación imposible, les respondo, el rey está en una situación imposible. La izquierda no va a bajar un ápice sus ataques contra el rey. Y ha dicho una cosa Carlos Cuesta, entre varias cosas siempre muy sensatas, como es habitual en él, pero ha dicho una cosa que no es cierta. Dice, los indultos y si se arrepienten, es que no se arrepienten. Han dicho que van a dar otro golpe de Estado. Eso es lo que han dicho. Y, hombre, por puro sentido común, el rey firmar una cosa de unos tíos que han dicho que van a volver a dar un golpe de Estado para destruir España, yo personalmente no lo entiendo sin entrar en sutileza jurídica. Pero, sobre todo y ante todo, es mentira que la izquierda, de esta manera la izquierda, eso es lo que le dirán a él. La izquierda no cargue sobre él. El Partido Socialista, es decir, Sánchez, los comunistas, los terroristas y los grupos o filoterroristas y la organización criminal que di el golpe de Estado van a ir contra el monarca, sí o sí, firme o no firme, haga lo que haga, por lo menos que actúe con dignidad. Don Fernando Martínez, ya sabemos que usted está, digamos, en contra de la postura, por ejemplo, que ha dicho don Roberto. Según usted, el rey tiene que firmar los indultos. Díganos usted por qué su majestad el rey tiene que firmar los indultos y si firma esos indultos, ¿en qué le perjudicaría y en qué le beneficiaría? Bueno, el rey tiene que firmarlo. Otra cosa es que yo creo que no debería de hacerlo. No creo, yo creo que no. Es que tenemos un posicionamiento... No, no, estoy en contra. No lo firmaría. Es que no es un indulto, es una amnistía política. No firmaría porque es una amnistía política. Pero usted cree que legalmente está obligado. Claro, legalmente está obligado porque... ¿Por qué está obligado? Porque previa deliberación, lo venimos discutiendo desde hace días, además, previa deliberación del Consejo de Ministros a propuesta de este mismo Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, pues bajo esa ley y bajo esa premisa el rey está obligado. Otra cosa es lo que dice don Roberto Centeno que me parece muy bien. Que pueda abdicar... ¿Bajo qué ley? El decreto ley. No, no, no. No estamos hablando si es decreto ley o no es decreto ley. Sino la fórmula consultiva que tiene el Consejo de Ministros y en este momento el gobierno para establecer que eso es un indulto, cosa que yo no defiendo, repito, para mí es una amnistía política que no cabe ni en el ordenamiento constitucional ni en nuestro código penal. Entraría a hablar mucho de ello, sería muy largo y muy tedioso, pero lo van a disfrazar como un indulto que le van a poner al rey y en eso también coincide con don Roberto Centeno, van a ir a por él. Sí o sí, diga que sí o diga que no. O sea, aquí van a por la institución monárquica, no por institución monárquica, sino porque es la unidad de España. ¿Por qué es la unidad de España el rey en este momento? Vamos por partes. Vamos por partes. O sea, usted dice que desde el punto de vista legal, como el gobierno dentro del Consejo de Ministros pues ha desarrollado el indulto, cumple, digamos, los requisitos. Claro. Pero previamente tiene que haber unos requisitos para el indulto, aunque no vinculante, el informe del Tribunal Supremo, que ha dicho que no, que lo soliciten los afectados, eso sí es obligatorio, y es obligatorio que se arrepientan. Claro. Digamos que dos prerrogativas para conceder el indulto no se están dando. Ahora, usted dice que el Consejo de Ministros está siguiendo, digamos, la legalidad vigente, ahí sí que se cumple, pero hay una parte que no se cumple, y lógicamente luego el rey, cuando firmara ese indulto, dice claramente a la Constitución en el artículo 62.1 que no puede firmar algo que vaya en contra de la ley. Si se da una premisa previa de que no se cumple la ley, por lo tanto, todo lo que hace posteriormente el Consejo de Ministros es ilegal. No. No. Es más, el primer razonamiento que... esos requisitos no son necesarios por ningún... Sí, no, 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 pero vamos a ver, el primer razonamiento que me hace, estoy de acuerdo, y además, yo, digámoslo de esta manera, asumo mucho más, porque son actuaciones delictivas, lo primero de todo, se emplea el derecho penal y van en contra de la Constitución española. Hay utilidad pública, porque es nuestro artículo 155 de la Constitución, y luego hay un principio de equidad. O sea, esos mismos argumentos que ellos están empleando para dar el indulto son al contrario. O sea, que ese indulto, yo ratifico al 100% lo que dice nuestro Tribunal Supremo por estos tres principios, utilidad pública, actuaciones delictivas y principio de equidad. Con lo cual, ese indulto, lo que pasa que el Tribunal Supremo... A ver, repita, utilidad pública. Utilidad pública. Utilidad pública tiene este indulto. Hombre, porque... No, no, no. Quiero decir, no estoy de acuerdo que se le otorgue el indulto por utilidad pública porque va en contra de nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento constitucional que es el artículo 155. No estoy de acuerdo por un término de equidad porque han tenido absolutamente a disposición toda la ley y todas las garantías procesales y todas las garantías procesales para que esto se cumpla. Con lo cual, se ha cumplido con todas las garantías procesales y lo primero de todo son actuaciones delictivas porque ha intervenido nuestro Tribunal Supremo en nuestro Código Penal y la Constitución Espana. Lo tenemos claro. Con lo cual, esos razonamientos que ellos dan, ese indulto no se puede considerar. No, no, pero... Ratifico las palabras del Tribunal Supremo. Vale, pero vamos a avanzar porque eso ya lo hemos pasado. Estamos de que si su majestad el rey tiene que firmar el indulto, sí o no, y el procedimiento del Consejo de Ministros es ilegal o no es ilegal y si sería ilegal que el rey firmara o no firmara. Para que fuera legal e ilegal no lo podemos decir nosotros. Para que ese razonamiento que yo estoy empleando en contra de los indultos oponernos todos desde el Tribunal Supremo, yo creo que hasta el último de los españoles de bien. Pero, a ver, usted está defendiendo que es legal. Sí, pero... Vamos avanzando. Voy a acabar la frase. Ya sé que está en contra de los indultos. Sí, sí, pero voy a acabar la frase. Pero la formulación, la formulación por parte del gobierno que desde ese punto de vista lo cuidará muchísimo va a ir conforme a la ley porque va a disfrazar esa amnistía política como indulto y entonces va a poner en tela de juicio al rey que o abdica o lo firma. ¿Y cómo se puede poner decir que lo que va a dar la tramitación del Consejo de Ministros es legal cuando no se dan las premisas legales para conceder el indulto? Porque no tenemos un informe contrario de nuestro Tribunal Supremo porque hasta ahora lo único que ha dicho es que se ha... No, no, no. Está en contra totalmente. No hay un informe porque todavía no tenemos ni siquiera... No, es que no tenemos ni siquiera... Dice que no es preceptivo pero sí ha dicho que está en contra Es que no tenemos ni siquiera todavía el argumentario del Consejo de Ministros. Todavía no está y no tenemos ni siquiera una formulación directa como puede ser del Tribunal Supremo diciendo que eso no es un indulto que es una amnistía política. Ya que tenemos aquí a don Fernando Martínez Dalmao no sé con qué cámara estoy con esta con esta estoy va a dar ahora mismo una exclusiva a don Fernando Martínez Dalmao Atención a la exclusiva que va a dar a nuestros compañeros ahí lo tenemos porque don Fernando Martínez Dalmao sabe el día que este infame gobierno va a dar los indultos qué día saldrá la chiqui la señora Montero a hablar como portavoz como portavoza del gobierno a decir que se le va a indultar a estos miserables Pues según me comentan a mí me han comentado y con gran sorpresa pues entre el lunes y el miércoles el martes el martes este próximo se procederá a sacar antes de la reunión con los golpistas los golpistas catalanes a sacar a todos estos sacamantecas de la cárcel y a que sigan tramando o que sigan incitando el golpe de estado según sus informes De hecho de hecho el indicio es ese escrito que va a proponer el consejo de ministros para que se aprueben el consejo de ministros y para meterlo para que su majestad el rey obligara a su majestad el rey a ponerle en tela de juicio lo que están haciendo con el rey es poner en tela de juicio el estado el estado español y nuestras leyes eso es lo que están haciendo realmente si lo tengo que definir así o sea ellos han buscado como no hay una argumentación contraria ¿se podría tomar medidas cauteladísimas el tribunal podría tomar medidas no hay tiempo para que el rey no firmara no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo porque si lo hacen con esta celeridad que está preparado ese escrito que ese escrito está preparado ya y que previa deliberación del consejo de ministros a propuesta del consejo de ministros lo que sí tenemos muy claro es que todo lo que firme el rey según el artículo 64 de la constitución el responsable es el ministerio de justicia el responsable es el ministerio de justicia aunque esté ratificado por el rey otra cosa es que nosotros tendríamos que pedir quien fuera incluido el tribunal supremo las responsabilidades oportunas las responsabilidades oportunas a nuestro gobierno lo primero de todo al ministro de justicia y desde luego yo estoy de la tesis de don Roberto Centeno yo soy el rey yo abdico y no firmo esto don Roberto Centeno lógicamente los compañeros ya quiten lo de exclusiva ya don Fernando nos ha dado la exclusiva felicidades por esa exclusiva don Fernando don Roberto según estoy escuchando don Fernando su majestad el rey es como un jarrón chino o sea tiene una serie de prerrogativas que le ha dado la constitución que son efectivas le da la constitución pero al parecer según la opinión de don Fernando esas prerrogativas pues no no sirven para nada si son simplemente decorativas entonces su majestad del rey que función exacta tiene si le dicen que firme un indulto que con ese indulto pretenden destruir la nación y además a destruir la nación destruirle a él porque se quedará desacreditado ante el conjunto de la ciudadanía o sea es que es un golpe maestro bueno golpe maestro yo de esta chusma no llamaría maestro porque son todo una panda de gentuza de burdos miserables como por ejemplo y no quiero dejar de nombrarlo a este canalla al presidente de la COE que no sé cómo los empresarios españoles no le echan a patadas no sé cómo no lo echan a patadas porque mira eres un traidor un miserable y un traidor a España a los españoles a la COE y a todo lo demás deberían ponerte en la calle a patadas cosa que espero que ocurra no tardando demasiado bien pero lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que esta chusma socialcomunista basándose también en la cobardía de en la cobardía de la de la oposición en particular del PP con la única excepción de Isabel Díaz Ayuso bueno están haciendo lo que les da la gana pero fíjate que ya que me preguntas esto hay un tema que a mí me preocupa me preocupa más todavía porque al fin y al cabo al fin y al cabo estos separatistas catalanes esta organización criminal no tiene ni media bofetada es decir que en cualquier momento lo que hagan o dejen de hacer estos tíos lo puede revertir lo puede revertir la guardia civil o sea que no tiene ni media bofetada pero ¿qué pasa con Ceuta y Melilla? ¿qué pasa en una situación tan gravísima de que están amenazadas estas dos ciudades de una manera clara y nítida por parte del reino de Marruecos? ¿qué pasa con estas dos ciudades que no están siendo defendidas porque tienen policía? entonces bueno ¿qué va a hacer el rey? ¿qué va a hacer el rey o qué está haciendo el rey en esta situación? porque claro si ya el rey no defiende las fronteras de España pues lo que tiene que hacer es la maleta y marcharse a Estados Unidos donde parece que tiene un sitio donde guarecerse yo el rey va a quedar muy mal con los españoles que no entienden que no entienden de leyes y de nuevo repito don Roberto y con los que entienden y también va a quedar muy mal con los que entienden y con los que entienden yo majestad tome ejemplo del rey balduino un gran rey al que los belgas tanto los francófonos como los no francófonos veneran este señor era un hombre con principios un hombre que tenía muy claro cuál era su obligación y cuál no era su obligación y defendió los principios que para él eran importantísimos eran religiosos pero en su caso es la unidad de España que muchísimo más grave si cabe que los principios religiosos y lo que hizo fue dimitir durante 48 horas o 72 horas ¿qué pasa? que si dimite durante 48 o 72 horas la chusma socialcomunista y el sátrapa de la Moncloa no le van a permitir no le van a permitir volver a ocupar la monarquía bueno entonces le recuerdo el artículo que hemos estado viendo antes en 62 usted es el comandante en jefe de las fuerzas armadas españolas es el comandante en jefe y o eso es una figura decorativa que no sirve para puñetera la cosa o si sirve para algo servirá para defender el orden constitucional y a usted no le puede echar esta chusma que además que además ya no tiene ni mayoría no tiene ni mayoría porque tiene unas representaciones ridículas fíjense ustedes la chusma bolivariana o los demás Madrid que son igual de chusma bolivariana ¿cuánta gente les vota a esta gentuza? tendrían 15 20 escaños y estos tíos están decidiendo el destino de un país de 47 millones cuando les vota millón y medio de personas verdaderamente la situación es una situación imposible y aquí la verdad es que la oposición no está ayudando en nada al rey y lo están dejando a los pies de los caballos porque deberían ser la oposición y en este caso concreto el señor Casado y el señor Abascal quienes salieran a pecho descubierto de una manera muchísimo más contundente contra este gobierno de Canayas que va a obligar al rey a hacer algo que lo miren como lo miren le va a perjudicar porque majestad esto le va a quitar el apoyo de la gente que le quiere y que le apoya y no le va a ganar ni un solo apoyo de la chusma que quiere destruirle y quiere mandarle a Estados Unidos pues ahí tenemos las palabras de don Roberto Centeno y amigos vamos a avanzar con el programa porque son muchísimas cosas y nos hemos quedado aquí con el tema de los indultos queremos ver o enseñarles a ustedes cómo recibían antes los norteamericanos los Estados Unidos a nuestros presidentes en primer lugar vamos a ver al señor Aznar cómo fue recibido en el congreso de los Estados Unidos a diferencia amigos del gorrilla de Sánchez persiguiendo a la momia de Biden vean la diferencia cómo en los Estados Unidos le recibían a Aznar cuando le dieron la medalla y luego iremos viendo cómo ha sido tratado por los Estados Unidos en este caso por Biden vamos a verlo Mr. Speaker the President of the Government of Spain ven ustedes cuando teníamos un gobierno en condiciones un presidente del gobierno en condiciones que éramos respetados en el mundo a diferencia de tener a un gorrilla como presidente del gobierno bueno y luego ¿se acuerdan ustedes cuando los comunistas los socialistas decían que España estuvo 40 años aislada con el gobierno del general Franco? pues vamos a ver vamos a ver como los presidentes de los Estados Unidos recibían al general Franco vamos a ver esta serie de fotos que ustedes ahí lo tenemos amigos ese es Ronald Río me parece que es recibido el general Eisenhower el general Eisenhower vienen ustedes con qué trato con qué igualito que Biden ahí tenemos a Nixon digo igualito que Biden casi le escupe a Pedro Sánchez porque es que le miró con un desprecio increíble ahí tenemos a Gerard Ford con el general Franco y bueno ahí está Donald de nuevo Ronald Reagan que se está repitiendo estamos en bloque pero vean ustedes la diferencia la diferencia entre unos y otros pero amigos lo que ha pasado es muy grave porque después de este ridículo espantoso el señor Sánchez llegó a decir que había hablado de multitud de cosas con el señor Biden multitud de cosas que si había hablado de la agenda 2030 que si había hablado de los problemas de la frontera sur de Estados Unidos de bueno prácticamente habían salvado el mundo en esos 29 segundos escúchenle ha sido un poco más de esos segundos que usted hace referencia hemos tenido precisamente una breve conversación y posteriormente un breve paseo porque así nos lo estaban pidiendo los servicios de la OTAN para pasar a la sala de reuniones y fíjese si me ha dado de sí la conversación porque hemos estado hablando precisamente de reforzar esos lazos que tenemos militares tanto Estados Unidos como España saben ustedes que tenemos un acuerdo bilateral de defensa que data creo recordar de 1988 y en fin la posición que tiene el gobierno de España es la de actualizar ese acuerdo bilateral de defensa seguidamente también hemos conversado y en particular sobre la situación en Latinoamérica saben ustedes que acabo de regresar de una gira por Latinoamérica primero en Argentina posteriormente en Centroamérica donde se celebraba el 30 aniversario del SICA y efectivamente le he trasladado pues mi preocupación sobre la situación migratoria y la situación económica amigos fíjense ustedes todas las cosas que habló Pedro Sánchez en 29 segundos pero si hubiera hablado todas estas cosas si esto hubiera sido verdad a esta velocidad tendría que haber hablado Sánchez con Biden en ese momento en el pasillo de Bruselas véanlo de Bruselas pues amigos se lo hemos descubierto señor Sánchez fue capaz de 29 segundos hablar de todas esas cosas de Biden pero si habló a esa velocidad seguramente que la momia Biden no se enteró pero como Sánchez había hecho el ridículo cuando había vendido esto como un encuentro universal entre los dos grandes líderes políticos de este planeta y vio que no le había salido bien atención lo que hizo el felón de la Moncloa atención que quiso meterse en una foto quitándole protagonismo a Erdogan vean este vídeo ahí vemos a Sánchez atención amigos porque es que es lamentable es lamentable pero vemos como se levanta intentando meterse por ahí por la foto para que se salga la foto la verdad que es patético patético el gorrilla de la Moncloa señor Martínez pues yo estoy indignado lo primero que no entiendo como y voy a ir muy rápido han podido hablar el señor Sánchez y el señor o lo que sea de Biden primero porque Sánchez no sé que le habrá podido trasladar en veintitantos segundos o sea 9,6 segundos por tema la OTAN Iberoamérica y la agenda 2030 2050 o su tesis doctoral 9,6 segundos cuando posiblemente que es lo que quiero decir al final se tendría que haber hablado otra cosa segundo lo que Biden puede haber entendido porque este señor yo creo que no se entera absolutamente de nada está puesto ahí porque es una es una marioneta del partido demócrata de Kamala Harris y de todos los que están detrás del lobby demócrata y con lo cual me da a entender que ni uno sabía lo que decía ni el otro entendía absolutamente nada con lo cual esto es una mentira como vamos enorme es una falsedad una fake news y nos han vendido otra moto de este gobierno y para mí lo que más me indigna es que lo único que se tenía que haber hablado con este señor es nuestro papel con la OTAN con Ceuta y Melilla y con la invasión de Ceuta y Melilla y cómo es posible que este señor haya apoyado al gobierno de Marruecos incluido pues posiblemente también la OTAN cosa que todavía no sabemos se está dilucidando pero desde luego los Estados Unidos sí apoyaron a Marruecos incluido la pantomima de la toma de una fragata española de las operaciones supuestas de la toma de una fragata española con lo cual todo esto es una absoluta mentira es un absoluto fake que nos han vendido hayan sido 50 segundos hayan sido 25 hayan tenido una reunión porque ni este señor que es Sánchez puede trasladarle nada al señor Biden porque no da ni tiempo y el señor Biden no se ha enterado absolutamente de nada con lo cual esto es un carajal que han montado ellos y es una mentira Don Roberto Centeno usted que dijo que lo importante que era esta reunión para reclamar por lo menos una declaración de la OTAN contra Marruecos por la invasión de Ceuta bueno un presidente medio digno no me refiero a los anteriores es lo que hubiera hecho pero antes quiero que se den ustedes cuenta de el nivel el nivel de hundimiento de España internacionalmente hablando fíjense las fotos del general Franco la primera con el general Eisenhower que además todos los presidentes vinieron a Madrid a verle a él no es que él fuera a verlos vinieron a verle a él con Reagan con Ford etcétera estos canallas que con la memoria la memoria democrática que llaman democrática del frente popular de los comunistas y los asesinos que tratan de desprestigiar la época de Franco cuando España contaba en el mundo contaba en el mundo y contaba de verdad como se ha podido ver o pueden ustedes ver en estas fotos porque esto esto que hemos visto es de vergüenza no solamente es que Sánchez tenía la obligación como presidente del gobierno de España en haber dado un puñetazo encima de la mesa de la OTAN y haber dicho señores de la OTAN van ustedes a defender Ceuta y Melilla y Canarias o no porque si no es así la semana que viene para empezar retiro las fuerzas que tenemos en los países bálticos cuyos presidentes que son tres mindundis sin embargo sí que tuvieron unas conversaciones con el señor Biden a Biden le tenía que haber dicho le tenía que haber dicho señor Biden ¿qué pasa con el tratado de amistad y defensa mutua que tenemos? no del año 88 como dice este sinvergüenza del año 53 del año 53 Sánchez eso se firmó en el año 53 en el año 88 y otros años anteriores se hicieron pequeños retoques y rectificaciones fue el continuose del empezose el empezose lo empleó el general Franco y no tú que eres un mindundi pero bueno un traidor a España y un sátrapa porque tienes el poder por una serie de circunstancias que yo no bueno sí porque el cobarde de Rajoy salió corriendo y se fue a emborrachar a un garito cuando tenía que haber estado defendiendo España en el parlamento pero bien bueno luego este tema este tema bueno le tenía que haber dicho a Biden señor Biden usted ha roto porque lo ha roto señoras y señores Estados Unidos ha roto en la letra y en el espíritu el tratado de amistad que tenemos con ellos y repito una vez más tienen en España las dos bases más importantes para la defensa de los Estados Unidos la base de rota donde están las fragatas antimisiles que defienden de ataques nucleares a Estados Unidos y la fuerza de acción rápida que defienden los intereses americanos en el Mediterráneo y que han ido a hacer maniobras al Sara que están en la base de Morgón bien tenía que haberle dicho esto y que vemos lo que vemos es que es de vergüenza dice hemos tenido una conversación pero que coño has tenido una conversación si Biden ni te mira siquiera ni te da la mano ha sido una humillación no ya para ti que eres un gorrilla como dice nuestro presentador esto sino para España ni le mira siquiera ni le da la mano ni hace nada entonces que conversación has tenido si no te ha dirigido la palabra y en el último momento si se fijan ustedes bien porque lo has cortado unos segundos antes en el último momento Biden le mira le dice algo que no sabemos que es pero en opinión de César Vidal es que ni siquiera sabía quién era se le había acercado y lo que le hace lo que dice en ese momento es que le manda a la mierda le dice oiga váyase usted señor porque en ese momento si hubiera seguido unos segundos más verías que este personaje siniestro sale en diagonal corriendo con las hojas con las hojas gachas pues ahí don Roberto escuche escuche esta noticia atención a esta noticia porque don Roberto Centeno no va desencaminado en que en ese momento Biden pues más o menos tú quién eres y vete de aquí porque atención lo que dice esta noticia que es un bombazo que es lo que verdaderamente ha quedado como resultado de ese encuentro fatal atención lo que dijo Joseph Biden a su equipo tras el paseillo con Sánchez en Bruselas le dijo a su jefa de prensa lo siguiente que este gilipollas no vuelva a acercarse a mí atención que este gilipollas no vuelva a acercarse a mí fue la orden dada por el presidente norteamericano Joseph Biden a su miembro de Gaminete y entre ellos a su portador presidencial tras el paseillo de 21 segundos con Pedro Sánchez cuando circularon juntos hacia una de las dependencias de la sede de la OTAN en Bruselas así lo ha revelado un digital llamado Breitbart norteamericano de acuerdo a esta misma fuente Biden fue plenamente consciente de que en Sánchez lo que buscaba era la anhelada imagen con el presidente norteamericano lo que ha causado una perplejidad total de la administración estadounidense la Moncloa intentó poner en valor la imagen de Sánchez a señalar que se había acordado que el saludo fue captado por las cámaras como prueba de la excelente relación que existe entre ambos países este extremo ha sido ya desmentido no hubo encuentro de ningún tipo y ni siquiera Sánchez figuraba en la agenda oficial de Biden Sánchez se limitó a acompañarlo durante unos segundos caminando juntos por un pasillo y si que el presidente norteamericano siquiera separarse ha de partir don Fernando Martín de Armao muy rápido porque nos vamos a otro tema pues vaya temporadita llevamos hemos empezado con lo de Ceuta y Melilla que le diga a su jefe de prensa que no se vuelva a acercar este gilipollas más a mi lado no no es que llevamos lo de Ceuta y Melilla ahora tenemos la cumbre la cumbre histórica que acaba así diciendo que no se le acerque a pitos por el insulto que no se acerque a él y vamos a acabar con los indultos en el próximo Consejo de Ministros o sea menuda temporadita vamos pues amigo Roberto vamos rápido porque me están tenemos una llamada un segundo nada más no 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 un segundo no vamos con este tema porque tengo una persona esperando vamos a hablar atención de esta noticia nos vamos al punto 19 de la memoria histórica amigos atención a esta noticia de la memoria histórica donde dice la mentira histórica de Carmen Calvo España no es el segundo país del mundo con más desaparecidos atención a esta noticia una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad esta máxima podría aplicarse también a una frase que de un tiempo a esta parte la izquierda repite con insistencia España es el segundo país del mundo con más desaparecidos tras Camboya así lo ha repetido la vicepresidenta primera del gobierno de España Carmen Calvo en unas declaraciones a Financial Times en las que defendía la iniciativa de sumar cadáveres de la guerra civil entre los años 1936 y 1937 en pro de la memoria histórica de la que ella se encarga España tiene más desaparecidos que Chile y Argentina juntos dijo al diario británico la responsable de presidencia relaciones con las cortes y memoria democrática aseguró que el Estado tiene la obligación de que estas verdades sean parte de la educación de la gente pero lo cierto es que consignan consignar esta mentira pues es un auténtico dolor de moda por todos los españoles y atención ¿por qué la señora Calvo atención ¿por qué la señora Calvo dice que en España hay más desaparecidos bueno el segundo país con más desaparecidos del mundo después de Camboya todo esto viene de un auto del juez Garzón del 2008 y en ese auto se inventó que había 115.000 desaparecidos ¿y por qué hizo este prevaricador ese auto? porque lo que pretendía es asaltarse la ley de amnistía del año 77 para hacer una causa general contra Franco y acusarle de un genocidio y a partir de esos datos que no tienen ningún fundamento pues esta chusma lo repite una y millón de veces esa gran mentira tenemos al otro lado de teléfono a nuestro querido don Pío Moa ¿cómo está don Pío? ¿Hola? ¿me oye ahora don Pío? parece que tenemos problemas vamos a intentar contactar ahora de nuevo con él cuando me lo digan los compañeros muy rápido don Fernando pues sí decir que fue el inefable Baltasol Garzón el prevaricador Baltasol Garzón pero también aquí tenemos la juez Servini en Argentina la conocida juez Servini que intentó también procesar desde luego el intento es fallido precisamente por los desaparecidos cuando habría que hablar mucho de la extrema izquierda argentina y habría que hablar mucho de los desaparecidos por la extrema izquierda argentina y precisamente fue Garzón y Servini los que se inventaron esta mentira de los desaparecidos en España prueba de ello que es que no hay ni una sola prueba no hay ninguna ninguna y en virtud a la justicia universal que era la que invocaba la juez Servini por llamarla de alguna manera juez o lo siguiente por llamarla de alguna manera la justicia universal y por los desaparecidos que había en España pues querían sentar en el banquillo a los que en aquel momento todavía estaban vivos de la etapa anterior no sé si tenemos a don Pío ya si me oyen ah ya lo vimos perfectamente don Pío ah muy bien muy bien es que ha habido un problema de comunicación bueno bienvenido una vez más al mundo al rojo y no sé si ha escuchado lo que estábamos hablando de la mentira histórica de Carmen Calvo en su opinión bueno muchas gracias lo primero que hay que decir es que se trata de una ley totalitaria de tipo soviético porque ataca gravemente las libertades de opinión de expresión de investigación y de cátedra que la llamen de memoria democrática es una canallada pero que demuestra muy bien en lo que entiende esta gente por democracia claro está en segundo lugar tenemos que preguntarnos por qué necesitan esta ley 40 años después de la muerte de Franco en primer lugar la necesitan porque casi todo lo que han dicho sobre la guerra la república y el franquismo es falso si fuera verdad no tendrían problema en exponerlo y someterlo a debate e investigación que es como se tratan estas cosas en democracia y luego en segundo lugar la necesitan porque para ellos es fundamental atacar al franquismo a fin de imponer su programa político actual que incluye la liquidación de la monarquía y de paso de las libertades como estamos viendo sobre el franquismo la apología del franquismo que ellos hablan pues imaginemos a un joven o no joven que no tiene idea sobre la guerra Franco y demás la república y que sufre el bombardeo de la propaganda antifranquista si tiene dos dedos de frente pues tiene que preguntarse ¿quiénes son los que atacan a Franco? y enseguida descubre que son los etarras los separatistas de todo pelaje el partido socialista que es el partido más corrupto de la historia de España con una historia realmente criminal o los comunistas y también el PP aunque este por razones distintas el PP es una cosa verdaderamente enfermiza el problema de la derecha española lo decía un catedrático es que carece de formación histórica e ideológica por lo que tiene que alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda y eso lo comprobamos a cada paso el joven sometido a esta propaganda ante tales cosas tiene que preguntarse tiene que hacerse algunas preguntas o sea realmente yo he escrito el libro por ejemplo los mitos del franquismo y bueno pues ahí se puede informar mucha gente hay que decir que en esta memoria histórica yo tengo cierta culpa por decirlo así y es que en 2003 escribí los mitos de la guerra civil este tuvo un éxito increíble de más de 300.000 ejemplares vendidos y sembró una alarma enorme en toda esta gente inmediatamente empezaron las peticiones de censura las peticiones de que no se podía permitir tales cosas que incluso comisiones y la UGT fueron al parlamento a protestar etcétera etcétera y de ahí vino poco después todo esto que llevó a la ley de memoria histórica y ahora la que llaman democrática es decir ellos se sienten amenazados se sienten amenazados porque todas sus mentiras pueden ser rebatidas y ya están rebatidas entonces lo que intentan es por ley impedir que esto siga adelante ellos repiten por ejemplo Don Pío pero voy a hacer una pregunta ¿es España el segundo país con más desaparecidos como dice la señora Calvo? Bueno vamos a ver esto es un ejemplo de mentira monstruosa y fácil de descubrir la de las fosas según dicen hay 2.000 fosas con los restos de 150.000 personas otros dicen 115.000 da igual esto daría un promedio de 75 restos por fosa pues bien llevan 21 años metidos en el negocio y han exhumado según sus datos unas 480 fosas de acuerdo con el promedio el número total de restos encontrados debía ascender a unos 39.000 pero la realidad es que se trata de unos 2.000 o 3.000 o sea casi todas las fosas tienen 2.000 5.000 raramente 20 o algunos más y se trata tanto de personas fusiladas por uno u otro bando como de combatientes enterrados rápidamente en la batalla para evitar epidemias sabemos que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo siempre que se investigue y se debata que es precisamente lo que quieren impedir estos canallas que vengo diciendo que o van ellos a la cárcel o convierten a España en una cárcel a mí me extraña que no esté todos los historiadores toda la universidad todas las personas con sentido de la democracia protestando contra esta gentuza que ahora está además con otra cosa todavía más grave que es lo de los indultos indultos a unos golpistas recalcitrantes y abiertos por parte de otros golpistas que además quieren hacer cómplice al rey con lo cual hundirían la monarquía que es uno de sus objetivos pero bueno esto otro también tiene todo que ver está todo muy relacionado y hablando de indultos don Pío son igual que los indultos que dieron en el año 36 cuando el Frente Popular ganó las elecciones al final indultaron el Frente Popular indultó a a compaños y compañía también se repite la historia ¿no? ah claro claro por supuesto y por supuesto que no se arrepentían de nada de lo que habían hecho no se retractaban salían convertidos en unos héroes lo que hemos hecho está muy bien y lo mismo Largo Caballero y todos los demás Largo Caballero ya había salido antes porque en lo que era la justicia entonces que se parecía a la que hay ahora por desgracia pues Largo Caballero que era el evidente director de toda la insurrección del 34 pues fue absuelto por falta de pruebas es algo increíble pero lo que está pasando en España es también increíble y esto ya digo una ley que se llama democrática y es una ley de tipo soviético ¿por qué? porque esta gente tiene esa mentalidad y la historia y tradición del PSOE y de los otros grupos es una historia de ataque a la libertad de ataque a la democracia y de ataque a España o sea recordemos que el Frente Popular sobre el que he escrito porque el Frente Popular perdió la guerra hace poco y ahora la Segunda República bueno el Frente Popular era una amalgama de separatistas por una parte y de totalitarios por la otra es decir de comunistas socialistas que entonces eran más radicales todavía que los comunistas etcétera esto fue lo que fue el Frente Popular y ese Frente Popular está resurgiendo ahora con otras formas pero está resurgiendo y su propaganda es fundamental su falsificación de la historia es fundamental y insisto es fundamental porque es la base de las políticas que están siguiendo actualmente que es destrucción de la herencia de Franco en definitiva la herencia es la paz la prosperidad es la concordia entre los españoles y es la pues como diríamos es la unidad de España sobre todo porque sin unidad de España todo lo demás se va al carete y eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que reaccionar yo insisto mucho en que como no reaccionemos estos convierten a España en una cárcel don Pío Moa muchísimas gracias por haber estado con nosotros un fuerte abrazo y a ver si le vemos un día por aquí por los platos si bueno he publicado un libro que creo que es decisivo sobre la república que es uno de los iconos de toda esta gente a base de falsedades todo como siempre y que claro por supuesto lo que yo digo no es la verdad absoluta se puede rebatir pero bueno que se rebata en democracia se rebate se discute se debate se investiga y es lo que intenta impedir esta gente pues le llamaremos para que venga y nos cuente todavía más de esa sabiduría que necesitamos para enterarnos de la verdad un fuerte abrazo y cuídese usted mucho un fuerte abrazo a todos y la palabra porque podría ser de otra forma don Fernando Martínez Armado que parece que usted tiene el baile sandito hoy bueno yo es que quería decir que lo que sí que está documentado y perfectamente documentado son las matanzas de Paracuellos y de Aravaca las constituciones de las diversas checas que se hicieron en Madrid las torturas y la quema de conventos y toda la violencia de la izquierda que ha existido esa es la única verdad que está documentada y además está documentada en época de la democracia con el surgimiento de ETA del Grapo del FRAP del colectivo de jóvenes comunistas y de toda la izquierda hemos llegado hasta ahora donde están las milicias independentistas en la calle pero repito lo que está documentado y perfectamente documentado son los 10.000 muertos de Paracuellos y los muchos muertos que están en Aravaca como en otros muchos sitios donde no se han encontrado ni siquiera los cuerpos porque han sido desmembrados bueno y los más de 10.000 curas frailes y monjas que fueron asesinados pero vamos a ver bueno lo que ha dicho esta individua es que es que no hay por dónde cogerlo los que no tienen vergüenza son los del Financial Times hombre que los de Financial Times saben lo que ha pasado aquí y que esta tiparraca diga una cifra de 120.000 cuando no hay ni siquiera mil porque la mayor parte de ellos como ha señalado Pío Moa cuyos libros recomiendo a ustedes si quieren saber de verdad lo que pasó en la guerra civil llegarán a mil escasamente que diga las barbaridades que ha dicho no tiene perdón de Dios pero mire voy a emplear mis palabras ni siquiera la de un historiador español el pasado 14 de abril se publicó en un resumen en libertad digital de un artículo del más prestigioso historiador e hispanista sobre la segunda república española me estoy refiriendo al profesor de la universidad de Wisconsin y miembro de la American Academy of Art and Science y académico de la Real Academia de la Historia el profesor Stanley Payne su artículo termina con una conclusión atronadora que he dicho antes pero que repito ahora porque me parece importantísima el socialismo español el más radical y sectario de Occidente y el comunismo bolivariano la ex de la ex de la izquierda mundial está obsesionada con la deslegitimación de la monarquía parlamentaria establecida por la constitución del 78 y esperan reemplazarla por una república radical de tipo Venezuela eso majestad para que sepa usted lo que va a ocurrir firme o no firme bien tras los primeros continúa estoy estoy leyendo lo que dice Stanley Payne no no es algo mío ni lo estoy inventando aunque luego les diré un par de cosas para que los jóvenes sepan de qué estamos hablando tras los primeros intentos de Rodríguez Zapatero y la cobardía de Rajoy no derogando una ley falsa y canallesca Pedro Sánchez ha presentado un proyecto de ley de memoria del Frente Popular que llaman eufemísticamente democrática con el objetivo de limitar como ha dicho muy bien Pío Moa la libertad de expresión imponiendo la visión de la izquierda radical que dicha ley hecha de asesinos y genocidas que restringe dramáticamente según Payne la libertad de expresión viola con ello la constitución y los derechos de pensamiento y cátedra como dice Pío Moa es algo que resulta irrelevante para el gobierno totalitario de Sánchez para Payne la ley de memoria democrática se trata del proyecto más aberrante arbitrario y punitivo respecto al debate histórico algo señoras y señores impensable en todo el mundo occidental y en los estados de derecho Stanley Payne de esta manera continúa Payne se pretende blanquear es que esto me parece clave blanquear y santificar como democrática la responsabilidad de la política revolucionaria de la izquierda entre 1934 y 1939 su culpabilidad evidente e históricamente demostrada en forma indiscutible y su responsabilidad total y absoluta en el desencadenamiento de la guerra civil porque la guerra civil señoras y señores la desencadena el partido socialista y el partido comunista y añade y termino para mayor vileza e hipocresía de Sánchez ha rehabilitado a los terroristas vascos y a los golpistas catalanes que le proporcionan el apoyo necesario para gobernar bueno verdaderamente el tema es que no hay por donde cogerlo y miren para los jóvenes que me escuchan cuando termina la guerra cuando termina la guerra España era un país subdesarrollado Franco aparte de ganar la guerra porque estos dicen que basado en este miserable que se ha hinchado a ganar dinero de la izquierda Paul Preston que decía que era un buen comandante de batallón pero que no era un general pero como no iba a ser un general miserable si ganó todas y ganadas las batallas la del Jarama la de Brunete la de Teruel y la del Ebru pero que me estás contando pero bien después nos libró nos libró de la segunda guerra mundial porque Hitler en Endaya le presionó para que entrara y tuvo la habilidad de de no entrar y les dijo una cosa que en los Pirineos detrás de los Pirineos había un millón de bayonetas era una exageración luego gracias a su a sus acciones que mandó él al cuerpo diplomático español se salvaron decenas de miles de judíos del holocausto nazi después nos llevó en el año 1975 cuando muere a ser la octava potencia económica del mundo hoy somos la dieciochoava y a tener una renta per cápita que era el 83% de la renta per cápita de los nueve países más ricos de Europa que entonces formaban la comunidad económica europea hoy somos el 68% porque estos canallas están empobreciendo a las familias españolas como jamás había ocurrido en el pasado esto fue la herencia del general franco pues ahí quedan las palabras de don roberto centeno y lógicamente don roberto voy a hacer una pregunta muy rápida ya ha solucionado usted sus problemas con esa vivienda que alquiló además ya la vive como un marqués efectivamente hombre como un marqués bueno de los antiguos ahora ya no sé cómo viven pero efectivamente que hizo fue con arrenda con arrenda que te soluciona todo es decir todo el latazo que siempre lo digo que te dan los inquilinos que se me ha estropeado la lavadora que tengo una gotera que no sé qué que no sé cuánto que no te dejan vivir lo hace arrenda por ti y luego cada tres o dos o tres de cada mes te paga rigurosamente la renta así que encantado de la vida ¿qué quiere que le diga? Pues amigos si quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler o están pensando en arrendar su vivienda ya está habitada pero tienen problemas de cobro no tienen tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a la que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún tiempo de desembolso arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono atención boli y papel 900 120 121 o en la página o en la página web arrenda.es recuerden que el único que asegura la renta la única empresa que te asegura la renta el 3 de cada mes es arrenda que es el verdadero alquiler seguro amigos no se dejen engañar por empresas que tienen nombres parecidos pero que no son seguros arrenda si es el alquiler seguro nos vamos a publicidad y vamos a hablar amigos del golpe que va a dar el señor Donald Trump contra la malísima contra la bruja Pelosi y también vamos a hablar del pucherazo del pucherazo masivo que han dado los comunistas de Perú nos vamos y en un minuto volvemos no se vayan por la lección de Perú que va a dar